Hola a todos retroactivos, en primer lugar agradeceros el tiempo que vais a dedicar con este nuevo vídeo. Soy De Caldés, no soy Troy McClure, pero quizá me recordéis de algún podcast de retroactivo, tal como el de 3 de hoy, Saturn, y en especial del vídeo Grandes Desconocidas, de que también forma parte el productor y colaborador de este vídeo, el gran TPG. Hola Sergio, ¿cómo estás? Pues muy ilusionado con este nuevo proyecto. Un saludo a todos los que nos seguís y esperad que disfrutéis por lo menos lo mismo que nosotros al realizarlo. Ok, pues nada, comentaros que se trata de un proyecto en paralelo a Podcast Retroactivos, que en ningún momento será sustituido, tranquilos. Y de lo que se trata es de darle algo más de vida al canal. Notaréis que no somos profesionales y que lo único que queremos es pasarlo bien y la principal idea del vídeo es proponeros algunos títulos que quizás no conozcáis y que de esta forma os entreguéis un anillo y probadlo. Por supuesto, esperamos comentarios de vuestra parte también, tanto de los juegos como de los reportajes que hagamos, ya que consiste en ir mejorando poco a poco. Comentaros que los vídeos serán atemporales, pero que tenemos previsto que sean de carácter mensual o bimestral, debido a nuestros compromisos laborales. Se pretende que hay unas secciones fijas que serán el juego del mes y el truño del mes, que supongo que no hará falta más explicaciones para que sepáis qué significan dentro del contenido. Y de vez en cuando haremos reportajes a personajes de la escena retro de Mallorca, así como mostrar diversas colecciones de aficionados en la isla. Con todo ello, únicamente deciros que si queréis colaborar o aportar algún vídeo, que os pongáis en contacto con nosotros, ya que seréis bien recibidos, os lo puedo asegurar. Y sin más dilación, os dejamos con el contenido. Bueno, pues en el primer episodio vamos a tratar de comentar los siguientes juegos. Toxic Crusaders, de la saga Genesis, realizado por un servidor. Acto seguido, continuaremos con el resumen histórico de la saga Fantomas, realizado por el gran Saber MSX. Justo después, la cosa empezará a oler con el truño del mes. Swan Thing para Game Boy y Nintendo NES, realizado por TVG. Para quitarnos el mal sabor de boca anterior, vamos a mostraros la colección de Sonic más importante de la isla, propiedad de Milestails Power. Seguidamente, nos tomaremos un respiro por las calles de Nueva York, a bordo de un patín en Skate or Die, para Nintendo NES. Y por último, para acabar a lo grande, Saturnino nos presentará la joya del mes, que será nada más y nada menos que el incomparable Panzer Dragoon saga de Sega Saturn. ¿A quién no le resulta familiar el nombre del vengador tóxico? Uno de las películas de serie Z de mayor calado de los 80. Su creador, Lloyd Kaufman, gerente director de la compañía de cine basura Troma, realizó cuatro películas de temática gamberra y alto contenido sexual y gore. Pero, ¿por qué desaprovechar un personaje carismático, perseguidor de valores de protección de la naturaleza, pudiendo llegar a todos los públicos? De aquí surge la serie que dará lugar al juego Toxic to Shaders, que hoy analizamos. Una serie destinada a todos los públicos, donde los valores por la naturaleza están a orden del día. Lloyd lo había conseguido. Ya pudo llegar a mayores y niños. Repasando la historia del juego, esta es muy sencilla. Unos extraterrestres radiactivos procedentes del planeta Smogula han abierto un agujero en la capa de ozono, decididos a conquistar y contaminar la Tierra. Aquí es donde nuestra cuadrilla de vengadores debe hacer frente a esta amenaza originada por Zoster, un hombre con cara de queso y general del planeta Smogula. El juego en el que pueden participar uno o dos jugadores debe elegir entre los siguientes personajes. Toxie es el principal protagonista. Originalmente, Melvin era un nerd empleado de limpieza de un gimnasio que cayó por accidente en un barril de residuos tóxicos, adoptando tamaño y fuerza sobrehumanos. Va acompañado de su fiel fregona mutada y una bola rosa que la acompaña a todos lados. Nozone Nozone fue un piloto del ejército que sufrió un accidente al sobrepasar la capa de ozono y estar en contacto con pimienta radiactiva, la cual le causó el poder de realizar grandes estornudos con los que aniquilar a sus adversarios. Y por último, Junkyard. Junkyard forma parte de la fusión de un vagabundo y un perro, los cuales cometieron el error de refugiarse de una tormenta en una fábrica de residuos en la que un rayo cayó, consiguiendo su mutación. El juego trata el género beat'n'up, aunque hay que ser realistas. Se trata de un juego limitado, por no decir malo. Se caracteriza por tener un ritmo muy lento, con unas animaciones horribles y unos personajes pequeños y repetitivos. Tiene multitud de fallos de scroll y no se trata de un juego muy largo, aunque también tiene cosas positivas. Contiene fases tipo Shutter Up de scroll lateral que amenizan en gran parte la actitud lineal del juego, además de una música mena y marchosa. La dificultad es aceptable, pues en opciones podremos elegir entre número de continues y la multitud de ítems disponibles en el juego harán que nos sintamos más seguros. Si bien la única dificultad la podemos encontrar en la multitud de fallos gráficos de profundidad, que nos harán perder varias vidas a lo largo de la partida. Os lo puedo asegurar, ya que los precipices están en la orden del día. El aspecto sonoro del juego es aceptable. Las músicas son pegadizas y no molestan. Pero el apartado FX es una auténtica vergüenza. Es una aberración de sonidos inconcordantes que en algunos casos obligará a ir a la farmacia a por paracetamol. Una auténtica pena. El juego consta de seis fases. Fase 1. Tromavil. Es la ciudad que viene a hacer a nuestro héroe, la cual ha sido invadida por los smogulianos. A través de la ciudad y el parque llegaremos al foco de nuestros problemas. Fase 2. El Mothership. Es el interior de la nave espacial aterrizada en Tromavil y comandada por el Dr. Kilemov. Fase 3. El aeropuerto. Lugar por el que accederemos a la ciudad de Smogula. En eátodos de esta fase lucharemos en el techo de un tren. Fase 4. El canal. Nos situamos en el canal contaminado de Smogula con nuestra lancha bélica. Hordas de mutantes acuáticos nos atacarán hasta que nos encontremos con el morador del pantano, un pulpo mutante gigantesco. Fase 5. La ciudad de Smogula. Núcleo intergaláctico de la polución por excelencia. Fábrica de residuos, ríos llenos de basura y subsuelos de vertidos son algunos de los obstáculos que nos encontraremos antes de llegar al palacio de Zoster. Y por último, la fase 6. La fortaleza. Fase final donde deberemos enfrentarnos a ejércitos smogulianos, serpientes lanzadoras de fuego y todos y cada uno de los jefes finales de cada fase, antes de encontrarnos cara a cara con Zoster. Para este episodio vamos a hablar de un juego mítico de la edad dorada del software español. Se trata del Phantomas. Tanto el Phantomas como el Phantomas 2. Dos juegos que vamos a ver ahora un poquito cómo fueron concebidos. Emilio Pablo Salgueiro fue uno de los programadores que a muy temprana edad, a los 15 años aproximadamente, se trasladó junto con su familia a vivir a Castellón. Y allí fue donde conoció a su compañero Enrique Cervera. Ambos, aficionados a la programación de videojuegos, decidieron, en lugar de unir fuerzas y trabajar en un mismo título, decidieron a modo de reto ver cuál de ellos era capaz de programar el mejor videojuego. Y entre ellos se picaban, pero al mismo tiempo iban avanzando cada uno por su lado con su idea en el desarrollo de una aventura. Emilio Salgueiro estaba preparando un juego de fantasmas y vampiros, mientras que Enrique Cervera hacía un juego cuyo protagonista era un ladrón. A mediados de los 80, cuando Emilio y Enrique tenían bastante avanzado su juego, decidieron enseñárselo a Dynamic. Dynamic, por aquel entonces, tenía una línea paralela de desarrollo de software que se llamaba Future Stars, más concebida para descubrir a jóvenes programadores y juegos amateur o juegos de bajo presupuesto. Tanto Emilio como Enrique consideraban que sus juegos podrían estar bastante bien preparados para salir dentro de esta línea de Future Stars. Sin embargo, la respuesta de Dynamic fue bastante mejor de la que ellos habían pronosticado. Dynamic quedó tan sorprendida con la calidad de ambos juegos que decidieron publicarlos no como Future Stars, sino como parte de su propio catálogo, aunque para ello propusieron realizar algunos cambios previos. Dado que el juego de Enrique estaba más avanzado, este sería el primero en publicarse bajo el título de Phantomas, mientras que el de Emilio se publicaría meses después. Por otra parte, Emilio debería modificar el personaje principal del segundo juego para hacerlo igual al de Phantomas, lo cual, debieron pensar, sería suficiente para que se convirtiese así en Phantomas 2. Y así fue como en 1986 Phantomas salía al mercado bajo el sello de Dynamic. En Reino Unido, donde el juego también se exportó, se llamaría Vampire, de la mano de Codemasters. El juego salió únicamente para ZX Spectrum. Su argumento, propio de la época, era sencillo y no necesitaba demasiadas justificaciones. Un androide creado en la galaxia de Andrómeda que ha sido programado para robar, viaja al planeta Tierra Gamma con la misión de hacerse con el tesoro que un millonario guarda en su mansión. Para ello, ha de recorrer las distintas pantallas por los jardines y los interiores de la mansión, descubriendo y accionando las distintas palancas que se encuentran en cada rincón. Pero no creas que será sencillo, algunas de ellas solo serán accesibles llegando desde helicóptero o en cohete. Los controles del juego permiten al jugador desplazarse de izquierda a derecha y utilizar dos tipos de salto, uno de larga distancia y otro más corto y de más altura. Solo meses después, Dynamic presentaba Phantomas 2. Esta vez el juego salió para otras plataformas, como Amstrad o MSX, y cuyas adaptaciones las realizó el mismo Emilio Salgueiro, además de una versión para Commodore 64. En esta segunda parte, nuestro androide programado para robar debe enfrentarse a Drácula. Y es que no olvidemos que el juego se había casi desarrollado por completo ya cuando Dynamic decidió que pasaría a ser la segunda parte de Phantomas, por lo que éste debía seguir siendo en gran medida lo que era. Pero no os preocupéis, Dynamic había ideado un argumento que conectaría perfectamente ambas historias para que nosotros, los jugadores, entendiésemos que acabar con Drácula era una misión de lo más lógica para un androide que viene de otra galaxia. La excusa, la razón, es que en Phantomas 1, al escapar nosotros con el tesoro de la mansión, habríamos sido capturados por la policía. Y para librarnos de ir a la cárcel, nos propondrían esta original misión. El objetivo ahora es encontrar las diferentes llaves escondidas por el castillo, accionar otras cuantas palancas e ir obteniendo los distintos objetos necesarios para acabar con Drácula. Tras esto, Enrique Cervera empezaría a trabajar en un nuevo juego, Dustin, de nuevo protagonizado por un ladrón. Emilio Salgueiro lo haría con Freddy Hardest. Tanto Phantomas como Phantomas 2 se caracterizan, entre otras cosas, por su alta dificultad, muy propia de la época, donde en muchos casos los programadores eran a la vez los beta testers. Y como ya se sabe, el creador suele verlo todo algo más fácil que, como lo ven los jugadores. Si bien cuentas con una barra de energía durante el juego, al morir vuelves a comenzar desde el principio. Y esto, y más en esa época, lejos de suponer un problema para el jugador, era tomado en muchos casos como un motivo para querer superarse a uno mismo, con lo que el interés no decaía. Para que el juego de Emilio Salgueiro se adaptase a lo que fue Phantomas 2, Dynamic había propuesto unificar personajes y sustituir así el principal por el de Phantomas. Sin embargo, en la versión de Amstrad, podemos ver que a diferencia del resto de versiones, el gráfico utilizado en Phantomas 2 es distinto. Tal vez, éste pueda corresponder con el personaje que Emilio diseñó en un principio para su juego. Phantomas es el nombre del ladrón protagonista de las 32 novelas policíacas que escribieron Marcel Allen y Pierre Souveste durante 1911 y 1963. El final de Phantomas 2 dejaba abierta una posible tercera entrega, pero ésta nunca llegó a realizarse. Sin embargo, la huella que este juego dejó en muchos usuarios ha sido suficiente para motivar la creación de nuevas aventuras. Este es el caso de Phantomas Saga Infinity, en 2006, realizado por Zed Games Studio y SP Soft, del programador José Luis Castaño, Nazan. Desde Mohon Twins también han llegado nuevos títulos de Phantomas, como Phantomas Tales o Phantomas en el Museo, para Spectrum 48K. Un encargo realizado por el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, para el Día Internacional de los Museos, en el 2012. Swan Thin, la cosa del pantano. Mucha gente cree que es una copia del Vengador Tóxico, del que nos acaba de hablar David. Y tiene sentido, los dos verdes, con fuerza sobrenatural, mutados a raíz de una composición química. Y es que sus creadores, el guionista Len Wayne y dibujante Bernie Christon, no imaginaron que el número 92 de House of Secrets, de DC Comics, sería un éxito rotundo, llegando a ser best seller del mes. Aparte del cómic, también se produjeron películas y series. La primera historia difiere de las siguientes, pareciendo más un culebrón latinoamericano que un cómic. La historia resumida sería la siguiente. Un hombre, feliz con su mujer, Linda, experimenta en su laboratorio. Su mejor amigo le pone una bomba debajo de la mesa, ya que planea casarse con Linda. Explota y sale ardiendo del laboratorio hasta el pantano, convirtiéndose en Swamp Thing. Luego cambiaron nombres, argumentos, en fin. Como dato curioso, existe un cómic en el que Batman se enfrenta a Swamp Thing. Bien, ahora el juego. Hay dos versiones publicadas, la de NES y la de Game Boy, ambos en 1992 por THQ. También iba a salir una versión para Mega Drive, programada por Micro Smith, la cual, gracias a Dios, no vio la luz. En internet podemos encontrar una ROM prototipo de esta versión. Pero bien, tenemos Swamp Thing de NES y de Game Boy. Empezaré por la de Game Boy y así paso antes a la otra. Presentación ridícula y más texto que animación. Es la definición de un juego que no tiene sentido alguno. La música es repetitiva y los sonidos que acompañan las acciones son justas para lo que son. Animaciones pobres y gráficos más que apurados. Es verdad que estamos hablando de la versión de Game Boy y que no se puede pedir mucho, pero también es verdad que hay juegos que le dan mil vueltas en todos estos aspectos. En ocasiones no sabes si es un cactus o el último modelo del Yes Extender. En la versión de NES, podemos ver un juego que gráficamente se entiende lo que vemos, a pesar de que algunos enemigos no sabemos muy bien de dónde vienen, como la piraña robotizada. Los movimientos son menos bruscos y la temática de las fases similar. Tengo una dificultad tirando alta. A veces he tenido la sensación de jugar al Cat Mario. La jugabilidad es aceptable. No hay otra. Al Más de S. Gracias por ver el video. En el episodio de hoy os voy a presentar la habitación de un amigo que como podéis ver es impresionante la colección que tiene de Sony. Yo creo que lo que vais a ver no lo habéis visto en muchos sitios. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Originalidad es lo que no le falta a Skritor Die. De buena marcha imagen tampoco anda corto que digamos. Los movimientos los marcarás tú mismo con tu famosa destreza. Los enemigos te los pone el juego para que tengas algo con lo que demostrar tu valía. Hola amigos, con vosotros Saturnino, gran fan de la Sega Saturn. Y aquí estamos con la presentación de Sega Saturn, esta gran consola desconocida y el juego de Team Andromeda, el Panzer Dragoon Saga. Aquí tenemos la presentación que dura la friolera de 20 minutos, sí, como lo oís, 20 minutos. De hecho, os podéis preguntar, 20 minutos para una consola en la que prácticamente solo podía poner CDs con un formato sin comprimir o con una compresión bastante normalita. Gracias a eso, o por eso, tenía cuatro discos. O sea, el disco en sí, el juego tenía cuatro discos. Venían dos cajas de muy buena calidad, por cierto. Me lo compré en el año 98 y era lo máximo. Después de haber tenido el Panzer Dragoon 1 y 2, que eran, bueno, un modo como el Space Harrier, un shooter clásico, lineal, en el que seguías un camino. Y, bueno, tenías que ir matando a enemigos continuamente. En esta tercera parte, lo que nos encontramos es con que el Team Andromeda da un salto de gigante hacia convertir un shooter clásico en un RPG. Bien, lo que es la historia es una historia no es tan larga como los juegos como los que estamos acostumbrados hoy en día. Realmente, pues a lo mejor en 20 horitas te lo terminas. Pero son unas 20 horas enormemente intensas en las que no podrás parar hasta terminarlo. Como estáis viendo ahora mismo solo en la presentación, es que el juego es de una calidad impresionante. Ahora mismo lo que estamos viendo es a nuestro personaje, que es Edge, yendo por lo que se llama un poblado en los que nos tenemos que ir parando para conseguir remedios. Como, por ejemplo, en el Zelda de Nintendo, podemos interactuar con diferentes personajes, explorar el pueblo que es tipo mongol, con una especie de yurtas donde viven, son nómadas. También tenemos tres ciudades en el juego, una es un pelín pequeña, pero las otras dos demuestran muchísima calidad. De hecho, en el juego en sí, podemos ver todo tipo de transparencias, lo máximo que Saturn podía dar. Y claro, aparte de eso, un detalle que ahora mismo estáis pudiendo observar, que es que... Podía incluso calcular lo que era hacerse de noche, el amanecer, o sea, cosas que ni siquiera nos imaginábamos en el año 98. Era algo bastante innovador. Como podéis ver, el pueblo es bastante limitado. Pero bueno, también es cierto que nos encontrábamos con pueblecitos a lo largo de nuestro camino, de estos cuatro discos. Y no eran muchos, o sea, tampoco cansaba la historia. Aquí lo tenemos por fuera, como nos parábamos en pleno desierto. Podemos ver si nos fijamos en la arena que estaba producida por el segundo chip, el chip de scrolls. Entonces, es cierto, aquí vemos un mapa, es cierto que gráficamente era de lo mejorcito. Aunque sí que es cierto también que la versión NTSC, o sea, la americana y la japonesa, ganaba un poco. En la versión PAL, como siempre, salimos perjudicados y nos tuvimos que comer el audio en japonés, que no molestaba para nada, la verdad, eran las voces originales. Lo que es el contenido escrito que aparece en pantalla estaba en inglés. Que bueno, si uno tenía un nivel medio, pues se enteraba de la historia y tal. Pero si uno iba con un nivel un poco rascado, pues la verdad es que, bueno, según la edad que tuviera, pues lo disfrutaría más o menos. Aún así, era un juego verdaderamente interesante. Aquí podemos ver la capacidad de Saturn para poder poner el mundo de Panzer Dragoon Saga en 3D. O sea, vosotros mirad lo que es las transparencias, cómo se podía ver las nubes. Era increíble para la época. De hecho, ningún juego de PlayStation, aparte que era un juego único para Sega. En Europa tuvimos la mala suerte de solo contar con 12.000 unidades, de las que se vendieron prácticamente enseguida. Y de las que hoy son súper difíciles de encontrar. De hecho, por Ebay mismo, podréis encontrarlas por alrededor de, desde 200 dólares, bueno, 150 euros, 170 euros. Son rarísimas de encontrar. Las batallas tipo RPG, por ejemplo, como estamos viendo ahora, en la versión NTSC, por supuesto, son bastante rápidas. Y como podemos ver, nos enseñan también los Wake Points, que son los puntos flacos de los enemigos. Estas naves del Imperio, que, por cierto, luchamos contra el Imperio. Y contra un sublevado de nombre Craymen, que se supone que es el, bueno, el tópico de siempre, el malo de la película. Aunque luego iremos descubriendo cosas. No quiero arruinaros el juego, para que indaguéis un poco más en la historia de este juego. Que fue muy poco conocido y que os pido que lo miréis y lo busquéis a través de YouTube. O si tenéis una Sega Saturn y os podéis hacer con él de alguna manera, lo juguéis. Porque de verdad merece la pena. Es cierto que, como ya he dicho antes, se podían ver muchos efectos gráficos que hasta ahora no se habían visto. Aquí vemos, por ejemplo, el efecto del agua. Es muy parecido al efecto del desierto. De hecho, todos los efectos de lo que era el suelo eran parecidos. Eran producidos por el chip de scroll. No era una mala cosa. Al contrario, se lo habían currado muchísimo. Era al final de la vida de Sega Saturn. Y lo cierto es que ahí el Team Androida puso toda la carne en el asador. Aquí podemos ver las transparencias de los enemigos. Es cierto también que se ve mejor en NTSC lo que son las transparencias que en PAL. En PAL siempre salimos perdiendo. En PAL teníamos una franja enorme abajo, negra. Y, por supuesto, siempre en un 17% más lento el juego. Pero aún así, ya os digo, la historia era fantástica. Siempre cuando uno ganaba o conseguía un estatus más elevado a través de puntuaciones, lo que pasaba era que el dragón se transformaba. Iba transformándose como en Panzer Dragoon Sway, si os acordáis, la segunda parte de Panzer Dragoon. Cronológicamente, Panzer Dragoon Saga está entre Panzer Dragoon Sway y Panzer Dragoon Horta. Panzer Dragoon Horta salió, como sabréis sin duda alguna, para Xbox. Otra recomendación que os hago, si podéis conseguir una Xbox, es jugarlo. Porque merece la pena. Aparte, trae como resultado final, cuando te lo pasas, el Panzer Dragoon 1 adaptado un poco. Con mejores gráficos y, bueno, corriendo en NTSC, como toca. Ahora, aquí podemos ver como una de las primeras fases, como va atravesando. Si nos fijamos en los colores de las alas del dragón, son increíbles para lo que era la época. Tened en cuenta que Sega Saturn tenía un mega y medio de video RAM, ¿eh? O sea, hacía verdaderas maravillas. Aquí podemos ver como el scroll que nos va diciendo los poderes que tenemos para elegir. Desde aquí también podemos ver como tú puedes modificar el dragón. Para que los wake points, los puntos débiles, sean más fáciles de combatir. O, por ejemplo, para hacer nuestro dragón más fuerte ante ataques enemigos. Lo cierto es que solo falta con mirar el dragón y ver la calidad que tiene. Aquí podemos ver como el disco 1 se ha completado. Bueno, era un poco rollo, lo cierto. Pero, bueno, no molestaba en absoluto. Era, pues no sé, hoy terminas en una partida y ya está. El día siguiente, pues, pones el segundo disco y ya no te acuerdas siquiera que el primero estaba. Es cierto también que si eras un poco tiquismiquis y no estabas muy colgado por la historia porque es que algo te impedía volver otra vez al primer disco, pues podías seguir y punto. Pero si eres un poquito meticuloso, pues volvías al primer disco y te pasabas absolutamente todos los sitios secretos y todos los poderes secretos para tener a tu dragón lo máximo en fuerza que pudieras. Aquí podemos ver como nuestro dragón y Edge están jugando con lo que es Athel. Athel es un personaje misterioso que, bueno, no os quiero desvelar un poco la historia, pero bueno, un poquito sí, venga. Nos la encontramos al principio y es, digamos, el segundo personaje más importante de toda la historia, aparte de Kreimen, que es el malo, como ya recordaréis. Athel tiene su propio dragón, que como vemos es una bestia, es enorme en comparación con el nuestro, pero no por eso el nuestro es menos. De hecho, bueno, con los superpoderes que tenemos y las magias, que no son pocas, y hay alguna que es fascinante, llegaremos incluso a ponérselo muy difícil. Si podéis observar las nubes como van pasando, veis como el chip de scrolles está haciendo verdaderas maravillas. Está pasando ahora mismo las nubes por delante, el scroll de fondo, los chips LSH2 y el chip de polígonos está poniendo los dos dragones al mismo tiempo. Eso es impresionante, de lo mejorcito. Lo cierto es que de los 5 millones de Sega Saturn que en teoría se vendieron, que luego fueron más por diferentes causas, al final creo que fueron 7, que aquí en Europa nos llegaran 12.000 unidades solamente fue un verdadero crimen. Aunque, bueno, tenemos que recordar que, claro, ya era el declive de Sega Saturn y ya Ladrincas estaba a punto de salir, estaba todo bastante predefinido. Aún así, esto fue la última joya que pudimos observar en Sega Saturn y nos dejó un muy buen sabor de boca. Os pido encarecidamente que busquéis vídeos de él, que os hagáis con la historia y que no solo eso, porque todo este universo, el universo de Panzerragón, viene de Mobius. Buscáis en la Wikipedia mismo, Mobius, Arzac, ese dibujante francés que ideó muchas series de cómics y también de dibujos animados. Os combino a que busquéis Mobius o Arzac y veáis sus historias. De hecho, Panzerragón se inspiró, y muchos de sus dibujos se inspiraron en Mobius. Fallecido, por cierto, una gran pérdida porque todo el universo Mobius, todo el universo Arzac, era totalmente fascinante. Nos encontramos en un futuro lejano, en el que la civilización ha muerto, y los restos de otra civilización que está todavía por llegar, son, digamos, reutilizados por la gente que ha quedado. Era bioingeniería, entonces de ahí los dragones, que son mitad máquina, mitad biológicos. Todo esto hace una historia que es que es impresionante. O sea, los diseños de Mobius, la historia en sí, han pasado miles de años. No tengo palabras. Yo, cuando me lo pasé, la verdad es que fue llegar y decir, Dios mío, mi vida ha terminado, no sé cómo continuar, lo cierto. Es que al ver el final me quedé con ganas de más, y ya os digo, encarecidamente buscad información de Panzer Dragoon, no os arrepentiréis. Tanto del 1, como de Panzer Dragoon Sway, como Panzer Dragoon Saga, como Panzer Dragoon Horta, y veréis que el universo que tiene es impresionante. Buscad Mobius, buscad Arzac, y no os arrepentiréis. La verdad es que es un universo por descubrir que mucha gente se pierde, y en el mundo de los videojuegos ha quedado un poco olvidado. De hecho, incluso el código, el original source code, o sea, lo que sería el código original, quedó perdido ahí por SEGA, como tantas otras cosas. Y fue una verdadera pena que en Dreamcast o que en Xbox no sacaran un Panzer Dragoon Saga, o una continuación, o la verdad es que nos quedamos así con un poco con la miel en la boca. Fue una verdadera pena, pero quizás algún día volvamos a ver un Panzer Dragoon. Fue un poco como el Shenmue, que quedó en la segunda parte y todo el mundo se quedó con ganas de ver la tercera. Bueno, hasta aquí amigos. Saturnino se despide, gran fan de la SEGA SATUR. Por favor, no dejéis de indagar en lo que es SEGA SATUR, porque era más que una consola. No dejéis de indagar en Panzer Dragoon, porque es un universo fantástico. Buscad a Mobius o Arzak y veréis un universo entero en cuanto a formas y dibujos. Y bueno, hasta aquí, os dejo. Espero que el vídeo os haya ayudado un poquito a ver Panzer Dragoon Saga en una pequeña decisión de lo que sería el juego. Y bueno, con todos vosotros, un placer que me estéis escuchando. Y muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!